Y contigo Chipe chipe chapa chapa rubi rubi Lava lava mágico mi rubi rubi Bu 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 Chipe chipe chapa chapa rubi rubi Lava lava mágico mi rubi rubi Si quieres cantar No te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Te digo a mi mamá Que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa Es un muñeco regalo Que si le das un liderón no llora No llora Que le divierte una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipe chipe chapa chapa rubi rubi Lava lava mágico mi rubi rubi Bu 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 Chipe chipe chapa chapa rubi rubi Lava lava mágico mi rubi rubi Chipe chipe chapa chapa rubi rubi Lava lava mágico mi rubi rubi